La familia Callecita de tierra Que de tarde se riega Avenida me sale A la preestación Como olvidar Toda esa cien parte De mi vida Traía mi adolescencia Vivía el primer amor Ciudad de la banda Por mi cabrón humana Queridas amoreadas En donde Su pie va A la preestación La romántica y hermosa De amor yo te deseo Muchacha en este bar Recuerdo esas trenceras De Olímpico y de Tiro Que sobraron Domingo de Sarmiento Y de Central Que de serenatas Allá fue Villa Coala Que nunca terminaban Antes de aclarar Donde andan los Muchachos del trompo Y el chubuco Es de Sierra Tubana Tu Villa, Villa y Dios Hoy cuando haces el hielo Dos almas de mis hienes Mis ojos se humedecen Por la recordación Ciudad de la banda Por mi cabrón humana Venidas amoreadas En donde Su pie va Ciudad de la banda Romántica y hermosa De amor yo te deseo Muchacha en este bar Ay Ciudad de la banda Romántica y hermosa De amor yo te deseo Muchacha en este bar No climbed No bey Desacie fram Nom350 Arregulando No 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 ¡Gracias!